Bienvenidos a Central Deportiva Digital, los saluda con gusto Rosy Marteles, miércoles 1 de octubre y ya se jugaron tres partidos en la onceava jornada de la apertura 2014 en México. Arrancamos en el Estadio New Camp, el bicampeón mexicano recibió al Monterrey. Los rayados fueron letal gracias a dos goles de Dorland Pavón, uno en el minuto 15 y el otro al minuto 85 y uno más de Jesús Zavala, que fue en el minuto 60, le dio la victoria 3-1 sobre León y de esa forma se acercaron al superlíder América. El único tanto de la fiera lo hizo Mauro Bocelli en el minuto 47, el León selló su peor torneo al sumar su octava derrota en el campeonato. En Guadalajara, en el Estadio Jalisco, Atlas mantuvo el invicto ante el Querétaro. El primer gol de Enrique Esqueda puso a los rojinegros del Atlas arriba en el minuto 31. Ya con la confianza de la victoria, Atlas se dedicó a cuidar el gol a favor y resistir los constantes ataques de Gallo. Sin embargo, con un rebote sobre el límite de tiempo, Eddie Brambil aumentó la ventaja de Atlas para llevarse los tres puntos a la bolsa. Ya sobre la hora, Ronaldinho regaló a los espectadores un recuerdo, un poema de su cosecha. El gol de la honra, pero cayó un poco tarde. Y Atlas se lleva los tres puntos con la victoria 2-1. El último partido de anoche fue entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Club de Santos Laguna en el Estadio Universitario de Nuevo León. Los visitantes abrieron el marcador al minuto 20 con anotación de Javier Chuletita Orozco. Sin embargo, los felinos se emparejaron antes del descanso por conducto de Edgar Lugo y así terminó el partido empatados a uno. Pasamos al viejo continente donde se jugaron los segundos partidos de grupo de la Liga de Campeones de Europa y con la novedad de que el Real Madrid tuvo al mexicano Javier El Chicharito Hernández como titular para el encuentro ante Dulo Goretz de Bulgaria. En el minuto 6, balón peinado al primer palo y remate de Marcelino, la reacción lenta de Arbeola para el primer gol ante la desesperación de Iker Casillas. En el minuto 10, el artillero azteca ayudó a su equipo a conseguir un penal, el cual cobró Cristiano Ronaldo, pero el portugués erró su cobro que fue detenido por Stoyanov. Nos adelantamos al minuto 27, Ronaldo recibió el esférico dentro del área, dio la vuelta y se ganó la falta, aunque muchos dicen que se la inventó, ustedes juzguen, hashtag no fue penal. Y de esa forma el empate, el técnico Carlos Ancelotti decidió sacar al mexicano luego de fallar dentro del área y dio ingreso a Karim Benzema, el cual al minuto 77 del encuentro se hizo presente anotando el definitivo 2-1 a favor de los merengues. Por su parte el Atlético de Madrid recibió al Juventus en el Vicente Calderón, Arda Turán devolvió la esperanza a los colchoneros al anotar el único tanto, de esa forma ganando por la mínima diferencia 1-0 en el partido correspondiente al grupo A de la Champions League, de esa forma el Atleti suma sus primeros tres puntos, aunque la Juventus se mantiene como líder por diferencia de goles. Y en una noticia que sacudió a la NFL esta mañana por si no tuviera suficientes problemas internos, ahora la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC, como es conocido por sus siglas en inglés, anunció esta mañana que considera el imponer un castigo por usar la referencia de la mascota o apodo Red Skin o pieles rojas al aire. Esto según Tom Wheeler, presidente de dicha institución. El activista John Vasshaff III, maestro de leyes en la Universidad George Washington, hizo la petición para que la FCC le quitara su licencia de transmisión a una estación de radio en la capital estadounidense. Wheeler aseguró que estudiarán arduamente la petición y agregó, hay muchos nombres y modismos que se usan a través de los años que no son apropiados hoy en día, y pienso que la mascota del club de fútbol americano de Washington es uno de esos. Recordemos que el dueño del equipo enfáticamente dijo, nunca cambiaremos el nombre así de simple, nunca. Pasamos al deporte de la pelota caliente y vaya que estuvo caliente, ya que los reales de Kansas City esperaron 29 añotes para decir presentes en una postemporada, y no iban a capitular sin dar pelea. Los atléticos se despegaron con una ventaja 7-3 en el sexto inning, pero los reales descontaron con tres carreras en el octavo y un elevado de sacrificio en Nori Aoki ante Sean Doolittle en el noveno forzó episodios extra. Ambos equipos intercambiaron golpes en los siguientes innings, llegando hasta la medianoche hora local, y finalmente Salvador Pérez empalmó un sencillo por la raya del jardín izquierdo con dos outs en el duodécimo inning, permitiendo que Cristian Colón anotara desde la intermedia y darle a los reales una dramática victoria, el martes por 9-8 ante los atléticos de Oakland, en el choque por el comodín de la Liga Americana. Hasta aquí la información, gracias por su preferencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cdeportivatv, y también nos encuentran ahora en Facebook como Central Deportiva. Hasta la próxima.